Alegría, caconeara, se crujía el cuarto y el fin, venga a bobar, un buen cantor que con sabor en pleno canarial pide un camo antes de amanecer, y empieza la sabrosa marinera. ¡Gracias! 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 No creas que si tú te alejas yo voy a llorar Voy a llorar, tendré que buscar otro amor pero que sepa amar Aunque sé que sufriré por mucho tiempo, luego después verás, te lograré olvidar Aunque sé que sufriré por mucho tiempo, luego después verás, te lograré olvidar Voy la mariposa del amor, juguete del destino, hoy te toca reír a ti, mañana a mí Sueñas que eres muy hermosa, vives engañada, no tienes corazón, tu amor no vale nada Sueñas que eres muy hermosa, vives engañada, no tienes corazón, tu amor no vale nada No creas que si tú te alejas yo voy a llorar Voy a llorar, tendré que buscar otro amor pero que sepa amar Aunque sé que sufriré por mucho tiempo, luego después verás, te lograré olvidar Aunque sé que sufriré por mucho tiempo, luego después verás, te lograré olvidar Vuela mariposa del amor, juguete del destino, hoy te toca reír a ti, mañana a mí Sueñas que eres muy hermosa, vives engañada, no tienes corazón, tu amor no vale nada Sueñas que eres muy hermosa, vives engañada, no tienes corazón, tu amor no vale nada ¡Vives engañada, no tienes corazón, tu amor no vale nada! Cuando en tus dulces ojos, yo adiviné una pena, y nada me dijiste más, no te comprendí Tus ojos me miraron, yo me miré en los tuyos, y tu voz fue el arruzo de amor que presentí Y me olvidé de todo llamar, y me olvidé de todo llamar, te prometí Las veces que maldije tu amor, las veces que angustiado miré Aquellos que dichosos los vi, por ser queridos Si amor es lo que siento por ti, explicadores más grandes de amor Ahora como podré maldecir, lo que más quiero Maldito es el amor en fin, mientras no llega Maldito es el amor en fin, mientras no llega Cuando en tus dulces ojos, yo adiviné una pena, y nada me dijiste más No te comprendí Tus ojos me miraron, yo me miré en los tuyos, y tu voz fue el arruzo de amor que presentí Y me olvidé de todo llamar, te prometí Y me olvidé de todo llamar, te prometí Las veces que maldije tu amor, las veces que angustiado miré Aquellos que dichosos los vi, por ser queridos Si amor es lo que siento por ti, explicadores más grandes de amor Ahora como podré maldecir, lo que más quiero Maldito es el amor en fin, mientras no llega Maldito es el amor en fin, mientras no llega Maldito es el amor en fin, mientras no llega Quiero cantarte a mi tierra, verso de mi inspiración Verso de mi inspiración Maldito es el amor de los seus довusión Madredita y decirle a todo el mundo La quiero de corazón Quiero cantarte a mi tierra En esta tierra linda donde ha nacido, a flor de la cadena, árbitro vinto, en esta tierra linda donde ha nacido, aparte del pestejo y la marinera, tenemos de la rosa para quien quiera. Vamos señora rosa, a res barbosa, marinera peruana tan salerosa, guay marinera buena sin res barbosa. Hermosa peruana, color que el canela, color que el canela, miel de picador, arriba las palmas, hunde la emoción, cuando se baila el golpe al golpe del calor. Y a la rosa, tu piedad marinera, una rosa peruana, muestra tu saber, y que vive el suelo que te vio, vive el suelo que te vio, vive el suelo que te vio, nacer. ¡Aplausos! 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 La luz se hizo sombra y nació el indio, la cuna se hizo hombre y nació el indio. Prisionero en tu suelo, indio cautivo, sin luz en la mirada, indio sombrío. Prisionero en tu suelo, indio cautivo, sin luz en la mirada, indio sombrío. Ayer montaña, hoy solo es otro, ayer de mi entraña, cuando lo nombro, serás otra vez montaña, y habrá fulgor en tus ojos, tu risa oiré y feliz serás, y feliz seré. Serás otra vez montaña, y habrá fulgor en tus ojos, tu risa oiré y feliz serás, y feliz seré. La luz se hizo sombra, y nació el indio, la cuna se hizo sombra, y nació el indio. Prisionero en tu suelo, indio cautivo, sin luz en la mirada, indio sombrío. Prisionero en tu suelo, indio cautivo, sin luz en la mirada, indio sombrío. Ayer montaña, hoy solo es otro, ayer de mi entraña, cuando lo nombro, serás otra vez montaña, y habrá fulgor en tus ojos, tu risa oiré y feliz serás, y feliz seré. Serás otra vez montaña, y habrá fulgor en tus ojos, tu risa oiré y feliz serás, y feliz seré. ¡Aplausos! Aquí está una carta que viene remitida hacia el cielo, dice Lucha Reyes, con todo cariño y con todo respeto, de parte de todos sus admiradores, y luego labios rojos de Filomeno Ormeño. El aplauso de todos ustedes para Lucha Reyes. Muchas gracias. Llevando a un pobre niño Sujeto de la mano Se presentó al sargento Un hombre en el cuartel El mundo está perdido Le dijo acalorado Le traigo a este muchacho Tan chico y por ladrón Calmese y tome asiento De más está estrujado ¿Qué es lo que le ha robado? Dijo la autoridad Robó un ovillo de hilo En una de mis tiempos Por eso castigarlo Merece sin piedad Robó un ovillo de hilo En una de mis tiendas Por eso castigarlo Merece sin piedad La autoridad pregunta Y mi carita sucia Si es cierto lo que dice Y cesa de llorar El niño le responde Es cierto mi sargento Robó un ovillo de hilo Robó un ovillo de hilo Para se hacer llenar A mí me levanta A mí me levanta cometa Con mi pobre papá ¿Por qué? ¿Por qué mamita linda? ¿Por qué te fuiste lejos? Dejándome tan solo Con mi pobre papá La autoridad pregunta Y mi carita sucia Y mi carita sucia No denle ya una carta Prendirá mi juguete Perdóneme si en ella Yo quise preguntar ¿Por qué? Mamita linda ¿Por qué te fuiste lejos? Dejándome tan solo Con mi pobre papá ¿Por qué? ¿Por qué mamita linda? ¿Por qué te fuiste lejos? Dejándome tan solo Con mi pobre papá Mi pobre papá ¡Gracias! Aplausos ¡Aplausos! 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 Que dicha es para mí, tener en quien pensar Tan solo pienso en ti, mujer angelical De su boquita me escapo como una flor Tus dulces besos son todo mi amor Que dicha es para mí, tener en quien pensar Tan solo pienso en ti, mujer angelical De su boquita me escapo como una flor Tus dulces besos son todo mi amor Eres la diosa, la diosa mía Mi reina hermosa, mi fantasía Tus negros ojos arroba a corer Tus labios rojos son mis amores Eres la diosa, la diosa mía Mi reina hermosa, mi fantasía Tus negros ojos arroba a corer Tus labios rojos son mis amores ¡A las mujeres se encuentran! ¡Las mayores se azorban a ser! Cubrirá mi sepulcro Las madres que me di Si te casas por cariño No es que quieres solamente Perú Título de la canción Landó Autor y compositor Chabuca Granda Arreglos de Víctor Cuadros Y Pancho Sáenz Dirigirá la orquesta El maestro Pancho Sáenz Canta Cecilia Bracamonte Landó, landó Siempre contigo y contigo Landó, landó Siempre contigo y contigo Una rosa de loco Y una estrella en la cara En la mano una aurora Y una doña dormidas Y una biela Y un olivo contigo Y en la sangre en silencio Y una hoguera encendida Están cuidando siempre contigo y contigo y seré Cantolando siempre contigo y seré La moradura de un barco Corazón de piedra azul Raíz del árbol del sueño Tu día de guiribro Una canción al vacío, un vuelco en el corazón, una ventana al silencio, muere tu adricano, rando a los dos, solo conmigo, y se ve, volando siempre. Música A lo que se ve, va a la orilla del tiempo, verá de alguna rosa, si está despierta. Música Lando, lando, también contigo seré, soldado desmemorial, canta de la soledad, isla en el centro del sol. Música Puerto del viento, un montón de leño en la luna, olvido de la memoria, una monta en los Andes. Río escondido, un mar detenido, que en el almas recujo, la fuente de tierra. Música Música Y ella, y ella, y ella Y ella, y ella Y ella, y ella Poco me casaría con plato, zamboclaro Porque llevan a los negritos con los de cara lavada Como aquel que está sentado, como aquel que está parado Como aquel que está sentado, como aquel que está parado Quiero me casar, yo no sé con quién Quiero me casar, yo no sé con quién Cásate con un botellero que es mal y si te cumplen Cásate con un botellero que es mal y si te cumplen Y ese botellero a mí no me convengo Y ese botellero a mí no me convengo Botellero, vente, botellas, puedes venderme a mí también Botellero, vente, botellas, puedes venderme a mí también Eva Illón, secundada también por ahí por Lucila Campos Nos va a cantar pues la versión de la primera danza folclórica peruana De influencia negra, lasaña o lundero Cuando gustes, Eva Illón, palmas a las Eva Illón, se abrió campo en el mundo musical Y ese joven nos alejó con su potente voz Y tome esa cua bendita Donde la toman los hombres Donde la toman los hombres El sambo cabero Y en la guitarra, la primera guitarra del Perú y quizás de todo el mundo Óscar Avilés Yo me llamo, me llamo, me llamo Perú Tú es mi raza peruana Con la sangre y el alma Pinto los colores de mi pabellón Yo también Me llamo Perú Con la sangre de patria Pinto los colores de mi pabellón ¡Gracias! 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 En un rincón de la rada latido dar Y sus ojitos verdes mar Tenían huellas de llorar Las citas porque ya perdiera, ya perdiera su color Por un capricho del amor que la llevó a la perdición Las citas porque ya perdiera, ya perdiera su color Por un capricho del amor que le entregó la perdición Solo quedó desamparada, desamparada y sin amor Y solo Dios salva si tienes, si tienes el vacío Tiene un rincón de la nodal, tan grande está Su corazón lo puede amar, ha de morir sin olvidar Tan solo yo que la quería, yo si la quería, la quería y la jodé Pero así también lloré, como esa noche en que se fue Tan solo yo que la quería, la quería y la jodé Pero así también lloré, como la noche en que se fue Tan solo yo que la quería, la aïCI Perdón, tan solo yo que la quería, la dijo Yo me voy, tan solo yo que la quería, la a grind Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y Gracias. 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 Gracias.